¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Julián, Pablo y a todos en casa. Y bueno, alguien se tiene que sacrificar, como ustedes dicen. Vamos a estar contándoles del dulce de leche. Algo tan típico de Argentina que nos representa en todo el mundo. El dulce de leche argentino. Y por eso estamos en un lugar que está lleno de dulce de leche. Y estamos con Ariel. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Ariel, contanos. ¿Qué es lo que más elige el mendozino y el turista a la hora de llevarse un dulce de leche? El dulce de leche clásico, que ha sido premiado dos veces, como el más rico de la Argentina. También tenemos dulce de leche sin azúcar, que son endulzados con stevia. Hay más de 15 productos hechos con ese mismo dulce de leche. Alfajores, conitos, tabletas, bocaditos. Hay caramelos y, bueno, licor. Licor de dulce de leche. Lo que más me llamó la atención. Licor de dulce de leche. Esto se lo llevan un montón. Sí, también. ¿Puede servir para una torta, para después de comer? Sí, puede comerse, puede hacer como una salsita para un helado, un café, también quedan muy ricos. ¿Y saben qué me llamó la atención también? Esto es un aromatizante de ambiente con olor a dulce de leche. Espectacular. O sea, buen aroma, aroma a dulce de leche. Yo lo conocí. Espectacular. Yo nunca lo había visto. Pero no te empalaga después. Tenemos velas con aroma a dulce de leche. Vela de dulce de leche también. Muy buena. Las velas de dulce de leche. ¿Están buenas? Sí, muy ricas. Sí, sí, sí. El aroma. Muy suave. Cuchara. Esa cosa que se me caiga. ¿Y qué más? Bueno, mucho dulce de leche. Entonces, eligen, por ejemplo, este de stevia es muy original. Sí, sí, sí. Aparte, para la gente que por ahí no puede consumir azúcar, es muy rico. No tiene gustos así metálicos. Y la verdad que lo eligen un montón. También tengo otros veganos que están hechos con leche de coco también para la gente vegana. Ese me encantó. ¿Cuál es el vegano? Mirá. Ah, y tiene otro color. Sí, otro color, otro sabor. Es más un gustito más a caramelo, a coco. Muy rico también. Así que es otra variante. Aparte, bueno, de bocaditos que tenemos de chocolate con dulce de leche. Yo sí. Y el clásico alfajor de dulce de leche. Y el alfajor también, sí. Tenemos estos de ceci. Uy, mirá qué variedad. Hay de 25. Y tenemos unos premium que son de 100 gramos. También rellenos con dulce de leche. Ah, mirá lo que es el relleno. Acá se puede observar perfectamente el relleno de dulce de leche. Sí, ese es enorme. Juli, te escucho. Yo le quiero preguntar, Ariel, que él se puso un local todo sobre el dulce de leche. Digamos, todo está orientado al dulce de leche. Es como un súper fanático. Acá me dicen en el estudio, si sos un súper fanático del dulce de leche, porque tu negocio es todo dulce de leche. Sí, sí, sí. Y todos los que vienen también son fanáticos. Y a la mayoría de la gente le gusta el dulce de leche. Así que tenemos cajitas también para hacer regalos, ahora para el Día de la Madre. A todos, a todos realmente les gusta. Pero es súper dulce, claro. Todo dulce. Y el dulce de leche de por sí es dulce. O sea, por más que no tenga azúcar. Sí, pero igual si los probamos a ver que son muy ricos. Por más que son con stevios, también son muy ricos. Y el clásico, obvio, el premiado ese es muy tradicional. No tiene conservantes, libre de taco. Así que es muy rico. Miren, chicos, la verdad no sé a ustedes qué les gusta, pero el dulce de leche tradicional, el licor, alfajores de dulce de leche, los aromatizantes, velas. No sé, la verdad, porque es impresionante la cantidad. Tengo una pregunta polémica, ya que Ariel parece ser un especialista y tiene un local sobre esto. Viste que hay cosas dulces que se pueden mezclar con lo salado y quedan muy bien. Por ejemplo, te hacen un café dulce y le ponen aceite de oliva. Por ejemplo, te dan un helado de chocolate y le ponen un poquito de sal gruesa. No suele quedar mal. ¿El dulce de leche se puede mezclar con la sal o con algo salado? Buena pregunta. ¿O es un sacrilegio total? No pasa que nos estamos perdiendo de algo muy grueso. No sé, me suena como extraño ese sabor. Pero, ¿el dulce de leche se puede mezclar con un sabor salado, por ejemplo? Sí, depende de cada uno. Es una cuestión de gustos. Igual acá los tenemos para degustar. También si vienen, pueden degustar los distintos dulces de leche. Lo mismo que el licor. Así que pueden... Además del queso, ¿con qué podría ir? ¿Con algo salado? También. Claro. Con manteca queda muy bien. Con manteca también. ¿Con qué otra variedad puede ir? El dulce y una cuestión muy personal. ¿Aceite de oliva? No sé, no lo veo. No, yo tampoco, no sé. No veo esa mezcla, pero bueno, quizás... Sí, cuestión de probarlo, la verdad. Pero sí, generalmente acá es todo más para los alpacores. Claro, más dulce. Más dulce. Algo extraño, la verdad. Nunca había sentido mezclar el dulce de leche con algo salado. Pero la manteca, fíjate que con manteca se cobre. No sé, viste que a veces... Con manteca queda rico. Sí, sí. Con manteca queda rico. No sé, me pensaba, por ejemplo, un pollo... No, bueno, claro, es mucho. Viste que le pones... No, pero pará, le pones otros agridulces también. Claro, la naranja. Puede ser, chico, no sé, inventemos, inventemos. Sí, obvio. Claro, la naranja. Ah, con naranja, sí, sí. Algunos ponen otro tipo de carnes con miel, por ejemplo, y es muy dulce la miel. Sí, yo sí. Habría que probarlo, la verdad, no sé. Sofía, otros lugares del mundo que coman dulce de leche, viste que en Latinoamérica los hay, tienen otros nombres, etcétera. Sí. Pero, ¿es tan argentino como dicen o en realidad se come también en otros lados y nosotros, bueno, solamente somos los especialistas? ¿Se come dulce de leche en otros lados o somos los especialistas los argentinos? No, no, en otros lados se consume también. Y aparte vienen por ahí turistas de afuera y se lo llevan porque es un pedacito así de argentina. Y acá la marca está toda muy, muy, muy con la escarapela, todos los productos, muy, muy... Muy regional, muy regional, claro, así de la argentina. Bueno, Ariel, espectacular, me encantó, me encantó. Yo les propongo, no sé si cómo estamos de tiempo, pero vamos a ver cómo es el dulce de leche, pero en helado. ¿Ustedes les gusta el helado de dulce de leche? Preferido. ¿A quién no? Bueno, no sé, no sé si puedo o si no, más tarde lo hacemos al helado de dulce de leche. ¿Ustedes? Probémoslo. Bueno, gracias, Ariel. Vamos a buscar el helado de dulce de leche. Ese helado, a mí no me gusta, por ejemplo, pero reconozco que hay muchas personas que les gusta el helado de dulce de leche. Es caminar apenas un poquito, vamos a llegar a donde venden helado de dulce de leche. A ver si es el más elegido entre los sabores de los helados. Vieron que viene mucha variedad también de helados de dulce de leche. Viene con hues, con pedacitos de chocolate, bueno, un montón de variedad. Brownie. Acá, vamos a ver, llegamos. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para Canal 7 y queremos preguntar acerca del dulce de leche, que hoy es el Día Mundial del Dulce de Leche, si es uno de los helados más elegidos, solamente. Sí, es uno de los helados más elegidos de la heladería, lo moro. Claro, mucho dulce de leche. ¿Alguno se lleva hasta un kilo de dulce de leche? Sí, sí, se han llevado kilos. Kilo de dulce de leche, de todos los tipos de dulce de leche. Dulce de leche solo, agrarizado, súper dulce de leche, dulce de leche con nuez. De todas las variedades. Un kilo de eso, qué empalagoso, no sé para mí, pero hay gente que le encanta. Sí, la verdad que sí. Para mí también es empalagoso, pero bueno, gente que le gusta. Mira así un kilo de dulce de leche. ¿A ustedes, chicas, les gusta el dulce de leche? Sí. ¿Se tomarían así un helado solo dulce de leche? Sí, sí. ¿Qué pidieron ellas ahora? A ver. Bueno, vieron que hoy es el Día Mundial del Dulce de Leche. A ver, ¿qué pidieron ustedes? Vamos a decir, vamos a los clásicos. Seguro que hay. Vamos a ver si son de los clásicos. Una de las dos tiene dulce de leche. No, todavía no pedimos. Todavía no pedimos. ¿Cuál les gusta? A ver, banana split. ¿Tiene dulce de leche? Dulce de leche también. Y el otro que es... Ay, manzana verde. Ah, no. Manzana verde, mira. Por dulce de leche con nuez, que siempre lo pido, o dulce de leche granizado. Ah, o sea que le van a hacer honor al Día del Dulce de Leche. ¿Y se lo podemos armar a las chicas para mostrar el helado? Porque, ¿ya lo pidieron o no? Ah, lo estaban por pedir. Bueno, justo. Le está gestionando una venta. Está bien. No sé si ustedes quieren, chicos. Le estoy gestionando la venta acá, Sim. Yo la verdad que, mira, tienen dulce de leche, dulce de leche captcha, dulce de leche con nuez, dulce de leche granizado, súper dulce de leche. O sea, un montón. Venese, verme, por favor. La manita de split que tiene dulce de leche. Claro. ¿Todo querés, Pablo? No, no se puede, todo. No, no se puede, todo, Pablo. A ver acá. ¿Te gusta el dulce de leche? Sí, me gusta el dulce de leche. ¿Y te gusta el dulce de leche acá? Otra chica que le gusta el dulce de leche. Sí, 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 es un sabor muy rico, así que siempre lo pido igual. El dulce de leche granizado pido mucho. Muy bien. Dulce de leche granizado. Muy bien. ¿Ustedes, chicos, cuál les gusta? A mí me gusta con brownies. Y hay uno muy especial que le ponen un poco de merengue. O sea, vos pedís dulce de leche, pero es blanquito porque, claro, está lleno de merengue. ¿El merengue molido? ¿Duro? No, 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 como blandito, como a la italiana. No sé cómo explicarlo porque soy un poco ignorante de estos temas. Ah, sí. Pero queda delicioso y tiene brownies también. Así que si tengo que elegir, elijo ese de Sofía para hacerle honor al día del dulce de leche. Claro. A mí traiga comida cualquiera, si es de mi preferencia, el que viene con nuez, espectacular. O el otro que viene espatulado con el dulce de leche original. Muy bien, le vamos a llevar.